Buenas tardes, me presento, soy Xavi y soy miembro de la Asociación Jóvenes de San José. Es una asociación que se dedica a vivir su fe a través de la calidad, repartiendo alimentos en las calles de Barcelona a los más indigentes. Entonces, fundamentamos nuestra labor apostólica en la cita, según la cita bíblica de San Mateo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Cristo, Dios siempre verdadero, presente en el Santísimo Sacramento del altar, cuenta contigo. Se nos dice a cada uno de los jóvenes de San José y nosotros respondemos sin vacinar y yo con él. Ahora que Cristo está con nosotros y nosotros con él, podemos salir a las calles de Barcelona a repartir comida. Mi vocación como católico ha de ser siempre la de constante conversión para alcanzar la santidad. Hay tres puntos en la vida como cristiano, hay tres puntos muy importantes en mi vida como cristiano y componente de esta asociación. La oración, el sacramento de la confesión y la providencia. Y me gustaría explicarles estos tres puntos con tres anécdotas, ¿no? Tres pequeñas anécdotas. El primer punto es referente a la oración y es, en pleno invierno, aquí en Barcelona hace bastante frío, pues dos pobres no tenían con qué abrigarse, no tenían ni dos falgos para dormir. Y entonces, en ese mismo instante, pues nosotros no disponíamos de nada para darles a ellos. Y decidimos, bueno, les dijimos que dentro de dos semanas que les trairíamos dos sacos, pero con una condición. Ellos debían de rezar una oración, ¿no?, por esta intención. Y, total, que quedó así la cosa. Y, bueno, la primera semana pasó, todavía no teníamos el saco. También fue pasando la semana y llegó el viernes, el viernes antes de ir a repartir. Vino un sacerdote con un saco, ¿no? Nos quedaba la mitad. También fueron pasando las horas, llegó el sábado. Bueno, el sábado antes de ir a repartir, justamente vino otra mujer con un saco que tenía por casa, ¿no? Y entonces es para que nos demos cuenta de la fuerza de la oración, ¿no? El segundo punto es referente a la confesión. Y es que, en cierta ocasión, fuimos a repartir a un cajero de Paralelo. Y allí nos encontramos con un chico muy joven, ¿no?, que vivía allí. Y se llamaba, este chico se llamaba Pedro, ¿no? Bueno, le dimos alimentos, solemos dar yogures, un poco de tortilla, pastas. Y, bueno, empezamos a hablar con él, ¿no? Que se suele hacer mucho, hablamos siempre con los pobres porque necesitan de nuestra ayuda, nuestro apoyo. Y entonces empezamos a hablar con él y se puso a llorar. Este joven se puso a llorar, Pedro. Y, pues, total, que se había muerto su madre, ¿no? Pero no era el simple hecho de que su madre hubiese muerto, ¿no? Porque él vivía en la calle porque se había peleado con su madre, ¿no? Y entonces decidió irse allí, ¿no? Y entonces, pues, este chico no había tenido la ocasión de despedirse de su madre. Y nos contó, pues, que lo sentía mucho, ¿no? Y, bueno, ya el tercer punto es, no es una anécdota, sino es más bien un hecho, ¿no? Y es que cada año repartimos a unos 4.000 pobres, ¿no? Es más o menos una media. Y llevamos ya cinco años haciendo esto, ¿no? Y, bueno, pues, gracias a Dios, pese a estos momentos, esta crisis que vivimos, pues, seguimos repartiendo, ¿no? Y también buscamos ayuda, buscamos, eh, buscamos, no es fin. O sea, bueno, bueno, como conclusión, es, los jóvenes de San José, lo que hacemos es vivir nuestra fe mediante la caridad. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos